Muy buenas a todos, esto es Billy Games y vamos a jugar a Killing Floor 2. ¡Vamos allá! Los Zed se acercan, quitad el seguro. ¡Vamos allá! Ya casi todos los Zeds están hechos, papilla. Muy bien, podemos reabrir la cápsula de venta pronto. Es que dinero es poco. Poco y nada. ¡Vamos allá! Perfecto. La cápsula está abierta. A reabastecerse. Nadie murió esta vez. ¡Mervullo! ¡Vamos allá! ¡Dale! ¡Estamos allá! ¡Dale! 530 no puedo comprar nada. 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 630 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 no puedo comprar nada. 730 no puedo comprar nada. Te sugiero que pilles armadura. Oh, mon dieu. Si aguanto una ronda más... Bueno, a comprar esta. Te lo has ganado. Ahora gástalo. Rápido. Los sed se acercan. No sé si voy sin armadura. El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más sed se acercan. Más sed se acercan. Más sed. Más sed se acercan. Más sed se acercan. Más sed se acercan. ¡Suscríbete al canal! Estoy en la cápsula esperando. ¡Muy bien! ¡Qué bien! El sistema me dice que has sido el mejor del equipo. Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. ¿Alguien me puede prestar algo de dinero? ¡Suscríbete al canal! ¡Que le den al área! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La presión es un cheto, está en el nivel 25 Perfecto, la cápsula está abierta, a reabastecerse Bien hecho, eres quien más sed se ha cargado Casi no nos queda tiempo, hay que decidir Compra más munición, te queda poca Hay que asegurar el área Ah, empezamos fuerte, nada más Bueno, que dispara a este tío, que es que los mata En un momento Es una metraedora No, no, no No, 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 no No, 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 no No va mal Y podían hacerlo todo, incluso Rápido, los sed se acercan No hay más dinero Ah, el final ya, vale No hay más dinero 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 Vale, ahora sí ¿Alguien tiene cambio? Vale, jefe, vamos a ver si podemos matarlo Buah, es rey flipo Buah Buah Ya está muerto ya Ay, buena Buah Bueno Misión semanal hecha Vamos a la cámara Tenemos una cajita nueva Caja de la bóveda Bueno, Nath King Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego amigos Adiós Adiós Adiós